Al hombre hay que recordarlo, no solo por ser temido Fue don Hilario Navarro, valiente y muy aguerrido Gran líder de ejidatarios, minarense muy querido Tenía amor por su tierra, en Pencoy, con buenas reatas Por caminos y veredas, algunas veces a pata Levantaba por pareda, igual que el indio Zapata Hilario decía su gente, estamos en desventaja Habrá que hacernos presente, el cielo nada nos baja El gobierno es muy renuente, pero ustedes no se rajan Llegó a ser por su valor, de Linares comandante Pero a su gente extraño, ya nada hará igual que antes Pronto al perro dimitió, volvió a su lucha constante El campo requiere leyes, le dijo el campesinado Pa' que nos hacemos güeyes, tú puedes ser diputado Hilario ganó con creces, el Congreso del Estado Descansa en pasto, Hilario, te seguimos recordando El sector agropecuario, de nuevo sigue empeorando El Barzón se ha reventado, y sigue la Ayunta andando